Que llegue cuando llegue Que en la vida no te repite Si no de inteligencia Y yo se que tu puedes Por eso Dante muere Y mueve en la cadera Vamos a gozar la vida No puedo hacer que te llegue Por eso Dante muere Sacude los temores No me quita pa' tu cuando llores Y para que vengan que vos me dores 조금 de tal cual damos Si no se preocupan Y la vida no una sola Y aquí no se preocupan Si no se preocupan No puedo hacer que te llegue Si no de matrix Si no deches Si no de matrix Si no deimal Si no dejon ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!